La Diputación viene colaborando con el circuito desde el año 1995. Y la verdad que, como les he dicho, dentro de las apuestas que tenemos como Administración local, en unos años complicados y difíciles, con una crisis económica brutal, pues desde luego es, entre las políticas que estamos priorizando, es la política cultural y deportiva. Dentro de las políticas culturales estamos haciendo una apuesta muy decidida por mantener la programación propia, pero también por mantener las colaboraciones que vienen siendo tradición en nuestro trabajo diario. Entre ellos se encuentra precisamente el colaborar con Teatro La Paca para mantener este circuito provincial de teatro escolar. Además, un circuito que, como ya he dicho al principio de mi intervención, es ya bastante importante dentro de lo que es la programación cultural de la provincia de Jaén, sobre todo porque va centrado en un público que a nosotros, como institución, nos interesa mucho. Estamos hablando de niños y niñas y jóvenes de toda la provincia que tienen la posibilidad, a través de esta actividad, de acercarse no solamente al mundo del teatro, que en sí es, desde luego, un referente del ámbito cultural, sino que también una manera de ir introduciéndolo en el ámbito más amplio de la cultura en la provincia de Jaén. Entonces, desde el teatro en inglés, que cada año hacemos ya obras de teatro en inglés, al teatro para bebés, que todos los años tenemos que hacer teatro para bebés, y al teatro para los niños, como es este año la cocina de los cuentos, hablamos de la alimentación saludable, o escenas de mujer, que también es para los jóvenes. Intentamos hacer espectáculos para que cada año vayamos renovando y continúen los mismos niños que empezaron, bueno, ya no niños, sino esos jóvenes que empezaron hace 18 años yendo al teatro. Este año hay muchísimos, también hay más ayuntamientos, y cualquiera que quiera se pueda adherir. Intentamos que cualquier ayuntamiento tenga o no infraestructura pueda participar. E incluso vamos a colegios cuando no lo hay, o cualquier sitio. Este año hay muchos, por ejemplo, está Alcalá La Real, Alcaudete, Andújar, Arjonilla, Baeza, Bailén, Castillo de Locubingua, Román, Jodas, Linares, Novillares, Mancharreal, Marmolejos, Martos, Menjíbar, Nava de San Juan, Porcuna, Pozo Alcón, Quesada, Sabiote, Torredón Jimeno, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Úbeda. Pero aún quedan más, aún quedan más ayuntamientos que nos siguen llamando. Adaptar la obra clásica para que unos niños sean capaces de entenderla es una labor encomiable. Gracias a ello habéis recibido en más de una ocasión premios, no solamente por las adaptaciones, sino por las propias creaciones de Tomás. Realmente para nosotros es un orgullo estar con vosotros, apostar por vosotros, porque además de la cultura, hacéis una cosa de gran, gran, gran interés para la humanidad, y es la educación en valores. Y os habéis atrevido con la igualdad de género, os habéis atrevido con el acoso escolar, os habéis atrevido con la integración, os habéis atrevido con todos aquellos problemas que realmente nos preocupan a la sociedad y que todos luchamos porque cambie, porque mejore. Y vosotros en ello estéis haciendo una labor encomiable. Está claro que el mérito de que estemos un año más aquí parte del trabajo de ellos, del Teatro La Paca, que consigue, por ejemplo, que el año pasado 20.000 niños fueran en toda la provincia al teatro, que el Teatro de La Paca y de esas 20 personas que lo apoyan, llegaran a 24 municipios y se realizaran 100 funciones. Esos datos, a día de hoy, con la que cae también en el tema cultural y con lo difícil que es aunar, como comentaba antes la diputada, aunar voluntades para sumar en un tema como la cultura. Es una labor importantísima, además, como bien dice Mari Carmen, desde la base, desde los niños pequeños, bebés, acostumbrarlos a que la cultura sea importante en sus vidas, el teatro, que también no es fácil que les llegue el teatro, entonces abrir esa ventana en concreto sobre esta disciplina, pues también es muy interesante. Ya se ha subrayado también algo que es fundamental. Entendemos el vehículo como un instrumento del teatro, perdón, como un vehículo para el ocio, pero también tiene que ser un vehículo para la reflexión, para la educación en valores, para fomentar la conciencia crítica y trabajar la imaginación. Y estas premisas también se encuentran contenidas en esta campaña, que además incorpora materiales didácticos que han sido diseñados por el propio grupo, para que más allá de la propia representación teatral en sí misma, los niños y las niñas puedan seguir trabajando esa educación en valores que tanta falta nos hace.